En bosque de cesas y mares de flores bañaste todas tus ilusiones Desde la cima que existe en el cielo arrojaste todo tu miedo Pero sigues ofreciendo lágrimas a un sucio suelo Vente conmigo a otros lugares, otros espacios dimensionales Vente conmigo hacia los mares, hacia las islas, hacia los valles Tienes la mente durosa y cansada, sientes tu alma encadenada Libera tu mente, libera tu alma, rompe cadenas, corre y escapa Ve tras la verdad, ella te liberará Escucha tu corazón, él te habla de amor Vente conmigo a otros lugares, a otros espacios dimensionales Vente conmigo hacia los mares, hacia las islas, hacia los valles Juntos cabalgaremos juntos hasta el cielo Y allí crearemos un mundo nuevo Donde todo sea felicidad Vamos a reír, vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a cantar Todos juntos a la libertad Vente conmigo a otros lugares, a otros espacios dimensionales Vente conmigo a otros lugares, hacia los mares, hacia las islas, hacia los valles